Se calcula que en México hay aproximadamente 90 águilas reales, de las cuales unas 40 se reproducen no todos los años. Dicha especie se encuentra amenazada al ser objeto de mucha persecución como es la cacería injustificada. Para poderlas liberar y para poder completar las parejas de otros lugares que están trabajando en la conservación de esta especie. African Safari es el único lugar en México donde han nacido águilas reales en condiciones controladas con el fin de prepararlas para la posterior integración a su ecosistema. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.